Hey amigos, ¿qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, realmente estoy en God of War, solamente quería acabar con los últimos cabos sueltos que me quedan, obviamente son las Valkirias, ya lo demás ya casi lo completé, realmente a lo mejor ya cuando están viendo este video yo ya completé el 100%, solamente me faltaban algunas cosas, pero bueno, exploro un poquito lo que hay aquí, y esta Valkiria se encuentra aquí en el mundo de Halfame, en el... creo que sí es el de Halfame, en el de la luz, el mundillo de la luz donde estaban los elfos oscuros, pero bueno, vamos a ver qué tan difícil está, ya más o menos sé cómo vencerlas, ya tengo una idea, espero que no se me complique mucho con estas, y bueno, pues vamos a ver qué onda, vente niño, vamos a ver si tengo, creo que tengo todo de vida, pero aquí había unos cofrecillos, me llevo los cofrecillos y todo, también es muy importante que chequen aquí estos lugares, porque siempre, siempre en estos lugares hay un cuervo de los ojos de Odín, entonces... Vamos a salvarla, sí, sí, con salvarla, quieres decir arrancarle brutalmente las alas, yo digo que sí, basta, los dos, yo decidiré cómo seguir. Les digo, suelen haber cuervos por aquí, chequen bien eso, a veces están adentro, a veces están aquí con la Valkiria, pero bueno, vamos a empezar, ok, ataque fuerte, principalmente, y luego, ok, un segundito, igual otro ataque, un ataque medio, nada más ahí para que tenga, y a ver si me alcanza a hacer el ataque fuerte, perfecto, ahí está, ok, por lo menos ya le bajé más o menos de vida, No se ve que está tan fuerte, se ve como que está más o menos, a ver, nos cubrimos, porque también, si me confío, no va a resultar bien, pero bueno, a ver, con el hacha mientras le alcanzo a dar, no me sé muy bien los ataques de esta Valkiria, Cada Valkiria tiene un ataque diferente, pero prácticamente se resuelve igual, esquivando, bloqueando y golpeando, prácticamente, ok, esta también hace la del Valhalla, ¿no? Solamente pensé que era la única que lo hacía, era la de Muskelheim, la del Reino de Fuego, pensaba que haciera, pero no, también esta lo hace, muy bien, muy bien, Las alitas, no, las alitas nos cubrimos, cuidado con ese ataque, ese siempre es de esquivar, ok, a ver, Mujercía, ven para acá, uy, uy, ya hace su ataque, eso se me olvidó cubrirme, O bueno, se me pasó, no me alcanzó más bien, espérame, espérame, no me avientes cosas, a ese sí le alcanzó a darlo, bueno, a veces me equivoco y de verdad hago ataques antes, Y es malo, es muy, muy malo que hagas un ataque y que esta mujer lo esquive, porque puede hacer otro ataque a distancia y no se puede cubrir, es muy complicado, ok, como ese, que ya no lo podía hacer, a ver, toma, Este, sí, sí te gustó, ¿no? Bien, hasta ahora no he utilizado la Piedra de Resurrección, no me han resucitado, también tengo la Puria al máximo, en algún momento creo que la puedo utilizar, ¿Cuál muere? Ni te ocho muertos, quítate, quítate, perfecto, a ver, ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer, Mujercía? De hecho, creo que hasta ahora creo que es la Valkiria que he visto como que está un poquito más decente en cuestión de estética, Como que me gusta más, es la que me ha gustado más, que parece más como mujer, se podría decir, las otras están como que muy, no sé, muy raras, como si fueran, no sé, figuras de algún museo o algo, Esta también lo parece, ay, no es cierto, ok, en esta, en esta siempre me tengo que esquivar, pero como estoy lleno de vida, me doy el lujo de que me mate, ¿no? Ahí de que me golpeé, perfecto, vamos a activar esto para que se me rellene un poco la vida y a ver si la logro eliminar así, con las Valkirias siempre me pasa extraño, Que con este ataque, con la ira jamás la logro vencer, es muy complicado que lo logre hacer, a menos que ya esté muy, muy debilitada la Valkiria, Pero prácticamente la ira la utilizo para ganar vida, perfecto, ven por acá, al suelo, eh, de cara contra el suelo, perfecto, una la por aquí y la otra, uff, vamos a ver hasta qué nos dice, a ver si dice algo, ¿no? No lo sé, adiós. ¿Qué onda con esta Valkiria? Me pregunto si solamente es esta o si va por orden de las Valkirias, o sea, que si esta mujer dice ese diálogo en específico, o si lo dice cualquier Valkiria, dependiendo si vayas por otra, ¿no? O sea, por ejemplo, si voy por la de la montaña, ¿gritará igual que esta? ¿O solamente esta es la que grita? ¿Por qué? Yo no quiero especular. ¿Tú sabes algo? Soy Mimir, el hombre vivo más inteligente, pues claro que sé muchas cosas. ¿Cabeza? Ah, Sigrid, la reina de las Valkirias, ella tendría ese poder. La última vez que la vi estaba con Pórea. Vino a visitarme mucho tiempo después de que Odín me apresara. ¿Por qué? Bueno, habíamos vivido cosas juntos, se podría decir. ¿Una historia romántica? Ay, muchacho, me haces sonrojar, creo. ¿Puedo sonrojarme todavía? Primero cazamos a estas criaturas y ahora perseguimos a tu antiguo amor. No necesitamos estas distracciones. Es más que una distracción. Padre, son las Valkirias, las que evitan que los muertos invadan Midgard. Pues hacen un pésimo trabajo. No es su culpa, hermano. Alguien las cambió para evitar que cumplan con su deber. ¿La reina? No lo puedo asegurar, muchacho. Deberíamos indagar más. Claro, si no te molesta la distracción. Así que Mimir tuvo sus que veres con la reina de las Valkirias, ¿eh? Vaya, qué loco. Y ahí está el cuervito. Perfecto. Les digo, siempre hay uno aquí. Traten de buscarlo en esta zona o si no adentro, donde están los cofres y esas cosas. Suele haber ahí los cuervillos o a veces en la entrada. Pero siempre en estas cámaras de Odín hay uno. Por lo menos siempre hay uno. También objetos a veces de colección o cosas así. Sí, mira, este tiene como forma de dragón, ¿no? Es un árbol. Qué loco. Y da vueltas y con cara de dragón y todo. Sí, sería un árbol. ¿Qué clase de árbol es este? Muy bien, pues ya no tenemos nada más por aquí. Así que aquí está la salida. Perfecto, nos vamos. Y van a ver un corte. Y yo creo que los veo justamente donde está la otra Valkiria. Así que ahorita los veo. Perfecto, pues ya estamos con la siguiente Valkiria. Esta, a ver, vamos a ver. Igual vamos a llegar a darle con todo. Bien, vamos a darle también con esto. Y el otro ataque, perfecto, ¿eh? Creo que les bajo bastante de vida, sí. Vaya que, bueno, ella también se pone. Ok, nos alejamos. Luego avienta las alas. Ok, perfecto. Uy, cuidado con eso, ¿eh? ¿Verdad que sí? Me la da ya gratis a esta mujer. Le hace, ay, mira, como esquivaste todos, te voy a dar uno que no puedes bloquear. Muy bien, atrapa esto. Perfecto. Mantenla por mí un ratito, ¿no? Ok. A ver, ella también esquiva. También tiene sus trucos. Cuidadito con esto. Cuidado, mujer. Ok. Con esto solamente es esquivar hasta ahora. ¿Qué es lo que va a hacer? Ok, esto tenía que hacerlo con el niño. Ok. Ah, eso me faltó. Prácticamente el primero tengo que esquivarlo y el segundo tengo que bloquearlo. Pero creo que solamente hizo un ataque. Ok, dale, niño, dale. Ok, lo pude cubrir yo. Perfecto. Muy bien. Y le damos con esto que ya se recargó. Perfecto. No le baje mucho de vida con eso. Pero bueno. Uy, 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 uy. Ok, le damos. Me alcanzo a hacer el ataque, rayos. Muy bien. Nos alejamos un poco. Porque avienta las alas de igual manera. Ok. Tranquila, tranquila. No te leves, no te leves. Muy bien. ¿Y ahora qué va a hacer? Uy, rayos. A veces es complicado porque se elevan y no les alcanzo a dar el ataque. Por lo menos ese de las cuchillas no puede lo mejor. No le hizo mucho daño. O creo que ni siquiera le hizo daño. No lo sé. Creo que no alcancé a notar eso. Pero bueno. Ay, espérate, espérate. Ok. Con el niño. Perfecto. Cuando hace eso, que vean que este rojo que se alza, denle con el niño. O sea, denle con el niño, con el hacha o con lo que puedan darle. Pero que no toque el suelo porque hace un ataque fuerte. Y prácticamente no lo pueden cubrir. Uy, gracias por eso, niño. Perfecto. Listo. Le damos con todo. Les digo, si quieren equiparse bien. Prácticamente yo ahorita ya la estoy pasando cuando conseguí la armadura de Ivaldi. Entonces es mucho más sencillo. O sea, ya ahí le vean Kratos. Creo que hasta nivel 8, nivel 9 más o menos. Y este... Uy, cuidado con esta mujer. Y es un poco más fácil hacerlo. También el niño traten de ponerle la armadura que les avienta piedras curativas. Para que sea un poco más sencillo el estar peleando aquí sin preocuparse tanto por las piedras. Entonces, aún así tienen que preocuparse un poco. No, no se... Acá despreocupen demasiado porque luego terminan perdiendo. Pero bueno. Bien. Esta ya no le queda nada, ¿no? Perfecto. Te tengo, mujer. En el fuego, ¿eh? Ni siquiera se alcanzaba a notar que estaba ahí. Bien. Y vuelca la otra en señalitas. Perfecto. ¿Y esta qué nos va a decir? Espero que no grite. Gracias por rescatarme. Me liberaron. ¿Quién te hizo esto? Solo recuerdo... dolor. Y a mi reina. Ella... ¿Ella me encerró aquí abajo? ¿Pero por qué? Ah, Sigrun. Tengo que irme ahora. Tengo que encontrarla. Tengo que... recordar. ¿Qué? Ok. Pues tiene que recordar. De igual manera, no sé tan bien. Bien. Vamos a agarrar su yelmo. Creo que los materiales aquí que consigues con las Valkirias también son muy contados. El acero de Asgard o el acero de Asgard que nos da aquí las Valkirias. O el acero perfecto y esas cosas. Se ocupan para... Parece que tu reina es la responsable, cabeza. Sí. Cuando la vi por última vez estaba diferente. Cambiada. Y no solo por tener forma física. Estaba más ir así. Yo... Intenté hablar con ella sobre esto, pero... Solo había venido a despedirse. Yo pensé... Lo siento, Mimir. La encontraremos. No estoy seguro de que quiera que la encontremos. No entiendo por qué haría esto. No tiene el más mínimo sentido. Y si es la responsable. Tendremos que detenerla. Hay que liberar a las Valkirias. Y nosotros somos los únicos capaces de hacerlo. ¿Nosotros? Bueno, ¿quién crees que te cubrirá las espaldas? Buen punto, ¿no? Les digo, es... Creo que está contado eso de los materiales. Y hasta cierto punto... Creo que no puedes mejorar todo. Solamente tienes que escoger entre mejorar alguna cosa. O si no, luego se acaban. Bien, vamos por la siguiente Valkiria. Así que ya no hay nada más. Perfecto. ¡Vámonos! Bien, ya estamos con la siguiente Valkiria. Tenemos que salvarla. Piensa antes de actuar. ¿Estamos preparados para un enemigo tan poderoso? Listo si tú estás listo. Lo mismo por aquí. Pues estoy listo. Súbete algo. Gracias, Mimir. Gracias por el apoyo moral que me está dando este hombre. Gracias. Digo, porque no puede hacer mucho también, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a darle con todo también a esta. Esta de color verde es esta. Perfecto. Otra con esta. Perfecto. Y le damos con más. Le damos con más. Esta se llama Rota. La otra ni siquiera me fijé cómo se llamaba. Prácticamente estoy llegando y las estoy matando así sin más. ¡Uy! Cuidado. Ok. Este es igual que la otra del mundo de Niflheim. Donde está el laberinto. Prácticamente yo tengo que esquivar esos ataques. Porque sale volando. Perfecto. Eso sí le di en pleno vuelo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Cállelo. Ok. No, Valhalla no. Valhalla. ¿Qué rayos? Ok. Esta mujer es cierto. Creo que esta mujer lo hace dos veces. O tres. Creo que lo hace seguidos. Tengo que saber esquivar eso del Valhalla. Una vez viendo eso del Valhalla tengo que esquivarlo rápidamente. O sea, ponerme a esquivar como loco. Cubrirme con el escudo jamás va a servir de nada. Ok. Va a hacer sus cosas estas. Rayos. Lo bueno es que no me hace daño con eso porque tengo la ira activada. Pero obviamente me baja la ira. Uy. A ver. Esta mujer vamos a tratar de eliminarla. Sí. Me queda muy poco. Mientras tengo la ira activada y mientras la vida se me regenera. También lo que puedo hacer es recargar las armas o los ataques con las armas. Ay. No es cierto. Ok. Otra vez. Claro. Claro que no. Claro que no. Gusano. Tú. Gusano. Ahorita vas a ver quién es el gusano. Ahorita vas a ver quién es el indigno. Sería un poco humillación. Bueno. Yo creo que sí es humillación para ella que un indigno le elimine. ¿No? Pero ya lo estamos haciendo. Queda poco, mujercillete. Queda poco. Realmente el diseño de las Valkirias aquí se ve súper loco. Se ve increíble. Este diseño es como que de poder. De mucho poder. Pero pues se les acabó el poder. Así que solamente me queda su yelmo. ¿No? ¿Nos dirá algo? Gracias por liberarme de mi forma física. De nada. No tengo más que gratitud. ¿Por qué estabas atrapada? No estoy segura. Mi mente sigue fragmentada. La Rockstall of Valkyries. Es lo último que recuerdo. ¿Qué? Valhalla, espera. Debo regresar. Muy bien. Bien, pues tomamos su yelmo. Ya tenemos muchos. Bien, pues lo guardamos entonces. A ver qué nos da esta mujer. Mira esta bola. ¿Qué onda? Hola, Valkir. ¿Qué es eso, mi Mir? Es una sala del consejo o algo así. Oculta en Midgard. Las Valkirias necesitan un lugar donde te liberar fuera del alcance de los ojos de Odín. Creían que nadie las veía, pero... El padre de todo lo ve todo. De ahí el dicho. ¿Dónde está? ¿Recuerdas la sala con los ocho tronos? Creo. Estuvimos en un montón de lugares diferentes. Está a la izquierda de las dos estatuas de los remeros. No lo mencioné en su momento. ¿Qué onda con este material? ¿Crees que descubramos por qué las Valkirias están así? La sala tenía un significado especial para ellas. Encontraremos algo ahí, te lo aseguro. Ok, fragmento de existencia de Asgard. Eso creo que también es parte del guante que traigo. Ya después lo veré. Lo estaré equipando y cosas así. Pero bueno. Este... ¿Por qué se me buguearía? Estaba medio raro. Pero bueno, vámonos entonces, niño. Bien, así que directamente con la otra Valkiria. Ya solamente nos quedan pocas. Lo que me falta es furia. Pero bueno, los veo justamente ahí. Muy bien, ya estamos con la siguiente. Solamente quedas tú. Ok, esta está más fea que las demás. Me gusta el diseño de rojo con blanco. Pero la calavera... Bueno, se ve como que si fuera una calavera, ¿no? ¿Qué onda con esta mujer tan loca? Muy bien, muy bien. A ver, espérate, espérate. Esta grita muy feo. Ok, atrápalo. Tranquila, tranquila. Eso lo tenía que hacer con el niño. Pero pues ya que tenía el movimiento del hacha. ¿Por qué no aprovecharlo, no? Me están durando muy poco estas Valkirias, ¿eh? A diferencia de las anteriores. ¿Sería por el nivel? ¿Sería por la armadura? ¿Quién sabe? Pero me están durando bastante poco estas... Estas Valkirias. A comparación de las otras. Las otras, vaya que sí me hicieron ver mi suerte. Ok, eso es nuevo. ¡Wow! Ok, eso lo tengo que cubrir y las otras las tengo que esquivar entonces. Supongo que es como el ataque de hielo que hace la otra Valkiria. Con la que nos enfrentamos, la de Muspelheim. Muy bien, a ver, me cubro con esto. A ver, esta como que se aleja mucho, ¿no? Como que no me da ataques cercanos. Huh. Como que hace puro ataque lejano esta mujer. Bien, pues ya me acerco yo. No te preocupes por eso. Perfecto. Ni te escapes, ni te escapes. No pienses ni en volar, ¿eh? Muy bien. Hasta ahorita ni siquiera he utilizado el niño. Con los lobos o con todo eso. De hecho, creo que lo que más me sirve cuando estoy en esta clase de combates. O con las Valkirias. Son los cuervos. Creo que los cuervos la siguen más que el lobo. Muy bien, ya te queda poco. Te queda poco. Tranquila, tranquila. Bien. ¿Es en serio que no le di con eso? Con eso hubieras estado acabadísima. Ok, eso tengo que esquivarlo. Bien. A ver, espérate, mujer. Espérate. ¿Qué haces? Supongo que en el modo más difícil de este juego. Este, yo creo que sí se ponen mucho más complicadas. O cualquier ataque es, no sé. Supongo que es la muerte o te baja la mitad de vida. Aunque la tengas todo al máximo. Pero bueno. Vamos a tratar de eliminarlas ya. A ver, a ver. Esta mujercilla. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta mujer? Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Vente. Ahora sí. Las alitas. Muy bien. Otra alita. Perfecto. Uf. Vaya. Muy bien. ¿Y esta qué nos dirá? Gracias. Estoy libre. Pero, ¿por qué estaba encerrada? Creemos que fue tu reina quien te hizo esto. ¿Por qué sabotearía Sigrun nuestro deber? Ese es el misterio que intentamos resolver, milady. ¿Se te ocurre alguna razón que la llevara a hacer esto? No. Sin las Valkirias, aquellos que murieron en la batalla no verán el Valhalla. Helheim se verá colapsado de almas de difuntos y ahogará a Midgard en un mar de cadáveres vengativos. No existe mayor ignominia para una Valkiria. Debo irme. Tengo que intentar contener la hemorragia. Adiós. Ok, pues adiós. Está loco, está loco eso. O sea, prácticamente lo que dice esta mujer es que ellas regulan en Helheim quién entra ahí y quién se va al Valhalla por ser un guerrero. Bien, pues ya solamente tomamos su yelmo. Qué feo estaba, la verdad. Muy loco el yelmo, ¿eh? O sea, estaba... es un buen diseño, pero... El que ahí tienes tu respuesta, cabeza. La reina se opone a Odín. Apresó a las Valkirias para desafiarlo. Sigrun odiaba a Odín. No hay duda de eso. Pero su deber, su responsabilidad, ¿realmente abandonaría estas cosas para vengarse de Odín? No creo. Yo sí. El odio es más fuerte que el deber. Tenemos que encontrar a la reina. Debemos detenerla. Lo siento, Mimir. Sí, no lo sientas, muchacho. Sigrun se lo ganó. Solo deseo... Bueno, desear no sirve de mucho. ¿Cómo la encontramos? Temo que no sé. Podría estar en cualquier lado, cualquier reino. La encontraremos. Tenemos que hacerlo. Todo Midgard depende de nosotros. Eh, pues sí. Este, así es. De hecho, ya eliminé el cuervo que estaba aquí, creo. Así que ya no tengo más que explorar por aquí. Creo que no. Así que, bien. Vámonos. Y vámonos directamente con la última. Creo que solamente me falta otra. Así que solamente me quedas tú. Creo que esta mujer era la que está... Creo que esta mujer se encuentra justamente en la cueva de la bruja, me parece. Ahí abajillo. Ya cuando tengan el cincel y todo, pueden entrar a estas cosas. A las cámaras ocultas de Odín. Creo que hay siete en total. Hay una justamente muy cerca de nuestra casa. Pero esa no tiene Valkiria. Esa tiene brujas. Es una cámara de Odín, pero no tiene Valkiria. Cosa que me extrañó, pero bueno. Perfecto. Sacamos los lobos. Esta lo que tiene es que manda a llamar a más tipejillos que te están atacando. Pero prácticamente dura muy poco, ¿no? Creo que ya le bajé bastante. Solamente con los ataques fuertes. Muy bien. Ok, y vuelve a sacar a los otros, ¿eh? Prácticamente no quiero concentrar mi atención en ellos. Quiero concentrarla en la Valkiria. Tratar de esquivar lo más que pueda a estos tipos. Y si es posible, cubrirme lo más que pueda. Y todos los ataques que tenga. Contra esta mujer. Perfecto. Qué bien que se acercó. Si no se hubiese acercado, hubiese quedado como... No sé, como ahí dando el golpe a la nada. Cuidado. Esta también avienta esas cosillas como aros. Tranquila, tranquila. ¿A dónde crees que vas? Muy bien. Pues esta no me está durando mucho, ¿eh? Le queda solamente un ataque. A ver, a ver. Nos cubrimos un poco. Solamente te queda uno de estos. Ven para acá. Perfecto, ¿no? Sí. La tenemos, la tenemos. A los otros ni les hago caso. La verdad no me interesa. Esta es la que me interesa. Perfecto. Un corazón. Uf. Pues se acaba de quedar sin alas. ¿Y ahora qué nos contará? ¿Tú sabes algo? Interesante. ¡Libertad! ¿Dónde está tu reina? ¿Mi reina? Ella te hizo esto. Está dejando que los muertos tomen Midgard. Esto no puede ser. Yo tampoco quería creerlo, mi Lady. Tenemos que encontrarla. ¿Dónde está? No estoy segura, pero... La Ros toca a Falkyrs. Si el Consejo de las Ocho está reunido, tal vez responda a nuestro llamado. Ok. Así que entonces tengo que llevar los yelmos hacia allá. Perfecto. Solamente me queda la reina. ¿Supongo que la reina será una especie de ataque de todos juntas? O de todas estas mujeres que ya he pasado, no sé qué. El Consejo de las Ocho. Parece que esta fue la última. Sí, muchacho. A Rockstall la Falkyrs, ¿entonces? Si recuerdas, está al lado de las dos estatuas de los remeros. Camino al cincel de Thamor. Esa reina tuya. Es fuerte, ¿verdad? Más fuerte que las otras Valkirias que enfrentamos. Es por decirlo finamente, hermano. Entonces tenemos que prepararnos. Muy bien. Pues tenemos casi todo lo que tenemos o lo que nos ha dado la Valkiria o las Valkirias estas. ¿Podríamos equiparnos con su armadura? Creo. No sé si nos falte algo. Un talismán. Ese talismán que me da presión. Ok. Todos funcionan de la misma manera. Este se eleva hasta nivel 8. El que tengo ya solamente creo que queda hasta nivel 6. Pero me gusta el que tengo. Me gusta el ataque. Y aparte creo que me falta ponerle las últimas gemas que me faltan. Las últimas gemas del infinito. Ya para tener al máximo este guante. Que supongo que ya las debería de tener. Pero no las he equipado. No me he dado la tarea de buscarlas. Ya después las equiparé. Pero bueno. Vamos a ver qué onda. Vamos a viajar directamente hacia allá. Así que vamos a ver dónde está esta reina Valkiria. O qué es lo que hace. No sé también si tenga alguna otra cosa el poner los yelmos. O si solamente se active así como tal. Un yelmo, otro yelmo y listo. Así que vámonos directo hasta allá. Es lo único que me falta. Creo que son las únicas misiones que ya tenía ahí pendientes. Así que uff. Solamente queda ella. Y creo que también te dan un logro. Te dan un logro por eso. Aquí, ¿verdad? ¿Rokstall? Sí, muchacho. El consejo de las Valkirias. Las Valkirias son de Valhalla. No. Me alegra saber que estás prestando atención, hermano. Exacto. Valhalla. El gran salón de los Einger y Ar. Su hogar en Asgard. Pero mientras están ahí. Se ven sujetos al escrutinio del mismísimo padre de todo. Y las relaciones entre las Valkirias y Odin eran tensas durante mi permanencia como su consejero. ¿Por qué? Bueno, esa es una historia todavía más larga, muchacho. Por ahora, ¿por qué no buscamos algunas pistas? Ok. En este juego lo que no te dan trofeos por pasar el juego en modo dificultad máxima o dificultad difícil. Prácticamente te ponen los trofeos. Solamente de exploraciones. ¿Qué es ella? Gunnar, señora de la guerra. Después de cualquier conflicto, grande o pequeño, era la primera en la escena intentando detectar a los espíritus dignos y enviarlos a Valhalla. Una tarea horrible, pero de la que se sentía orgullosa. Cualquier conflicto, imposible. Es verdad. Con ayuda de sus hermanos, claro. Pero Gunnar era siempre la primera en llegar. Su juicio de los caídos era incomparable y un recurso invaluable para Odin. Era una de sus favoritas. Ok. ¿Pero ella no habla? Por eso es cerca, ¿no? Bien, vamos a poner el siguiente a ver qué nos dice Mimir. Mimir las conoce bien, ¿eh? ¿Cuál era la que me había gustado? Creo que era la del mundo de Halten, pero no me acuerdo del yelmo cómo estaba realmente. Ah, Gondul. La bella Gondul. Creo que era ella. ¿Y? ¿Eso es todo? ¿La bella Gondul? ¿Ninguna historia? Lo siento, muchacho. La belleza de Gondul siempre me deja sin respiración. Gondul tenía una lengua de oro, un ingenio afilado y una figura tan desnumbrante que me volvía loco literalmente. Odin le prohibió pisar Midgard después de cierto tiempo ya que la locura no era bienvenida en Valhalla. Ah, bueno. Así que era la mejor entonces. O sea, era como la mejor, no sé, físicamente y todo lo demás, ¿no? O sea, era la mujer perfecta, prácticamente hecha Valkiria, ¿no? Muy bien. ¿Y esta qué dice? Bueno, ¿qué dice de...? No es ni más ni menos que Geirdrifull, maestra de las armas en Valhalla. Responsable de armar y entrenar a los Heingeriar de Odin. ¿Su qué? Su ejército, llegado el Ragnarok. La razón de la existencia de Valhalla, como puedes ver. Los Heingeriar esperan en el gran salón bebiendo y comiendo sin fin y... Fornicando entre ellos todo el tiempo. Cuando comience el Ragnarok, Odin los llamará para que peleen a su lado. Geirdrifull está muy ocupada entrenando a ese grupo. Los Heingeriar... ¿Entonces hay un grupo de élite igual de poderoso que las Valkirias? Pues eso sí está loco, ¿eh? Enfrentarnos a un ejército de Odin. Pues vamos a ver qué onda. Igual podemos con Toto. Es Rota, la seleccionadora de los muertos. Pensé que todas las Valkirias lo eran. No exactamente, muchacho. Aunque es por lo que se las conoce. Y con mucho su mayor responsabilidad. Ya viste lo que le sucede a los muertos sin el juicio de las Valkirias. Caminantes de Hel. Exacto. Rota, Gunnar, Skulld. Sin ellas para limpiar las bajas de la batalla. Hel se desborda de almas destinadas al Valhalla. Un asunto lamentable. Rota debe estar fuera de sí. Ok. Solamente queda esta entonces. Es un poco complicado aquí es. A ver, ¿qué dice esta? La otra estaba Rota, no estaba completa. Le faltó un pedacillo por ahí. Ah, y aquí tenemos a Eir, la sanadora. ¿Una Valkiria sanadora? Oh. Qué extraño. Eir era extraña, de hecho. Muy callada. Muy tranquila. Mientras sus hermanas eran rápidas y violentas. Ella era un arroyo suave. Sanaba las heridas de mortales y dioses. E incluso las de un cierto sabio sabelotodo que una vez estaba muy borracho y se cayó de una montaña. No me enorgullezco de ello. Vaya. Hasta Mimir tiene su historia con ella. Él las conoció entonces. Qué loco. O sea, es que Mimir vivió con Odín. Obviamente él sabe qué onda con eso, pero... Uy. ¿Y de esta mujer qué onda? ¿Qué sabes de ella? Bueno, bueno. Hildr, señora de la batalla. Se llevaba muy bien con Odín. No así con las otras Valkirias. Pasaba la mayor parte de su tiempo en Midgard observando las discordias de los vivos así que cayó defendiéndolo durante un ataque de cegadores. Olrun fue escoltada hasta Valhalla, donde eligió dedicar su otra vida a la búsqueda de conocimiento. Un comportamiento poco común en el Valhalla, donde la gente suele pasar su tiempo entre bebidas y banquetes. ¿Cómo acabó siendo una Valkiria? Odín. Vio un alma gemela en la decidida búsqueda de conocimiento de Olrun. La designó historiadora de las Valkirias. O sea que prácticamente entonces una mujer cualquiera o una persona de los Eizir se podía convertir en una Valkiria. Claro, dependiendo de a qué se quería dedicar, ¿no? Como dijo este hombre. Ah, interesante. Bien, ya tengo la última. ¿Qué me dices de esta, Mimir? Esta, amigos, es cara. Ahora las Valkirias son volátiles por naturaleza, pero cara es una tormenta salvaje personificada. ¿Una tormenta salvaje? Sí, tranquila y serena, hasta que el viento cambia y la furia de la tormenta se desata. Era hermoso. De alguna manera, suponer que podrías encontrar refugio seguro. Sus lágrimas limpiaban los campos de batalla inundados de sangre. Muy bien, qué bueno que no la quise comprar porque es cara, ¿no? Ok, ya sí abrí el portal. Bien, supongo que aparece la Valkiria Reina o algo por el estilo. ¡Wow! Uy, pues de cara contra el suelo, ¿no? Esta vez no fuiste tú. Espérame, dame un segundito, mujer. Muy bien. Les damos con esto. Les digo, pienso que a lo mejor esta mujer tiene todos los ataques de las demás Valkirias juntas. Supongo, igual y tiene algunos ataques nuevos. Igual tengo que cuidarme, pero supongo que es lo mismo de las anteriores Valkirias. No creo que te cambie mucho eso de cubrirte, esquivar y todo eso, ¿eh? O sea, no creo que el juego sea así de drástico. Pero de igual manera, creo que las Valkirias se pasan. ¡Uh! Una vez que conoces todos sus movimientos... Ok, esta está pasando huele y huele, ¿no? O sea, como que... Pasa tres veces volando, ¿ok? Ok, también lanza fuego. Muy bien, pues hasta ahora sí está teniendo los demás ataques de las otras Valkirias. Ok, se cubre, bien. Alejamos un poquito. ¡Eh! Tranquila. ¿Qué tal es, eh? Una hechazo en la cara, no te lo esperabas, ¿eh? O a lo mejor sí, pero bueno. Tranquila. ¿Dónde crees que te estás elevando? El Valhalla, ¿no? Ok, suéltame, suéltame. No me gusta que me pongan los pies en la cara. No estoy listo. ¿Cómo que no estás listo, niño? Estoy contra una Valkiria y no estás listo tú. No vine aquí para que me dijeras eso, niño. Bien, esquivamos. Perfecto. Vamos a ver si puedo activar. Ajá, ahí está. Un ataque con las espaditas. Perfecto. Mira, pues al final de cuentas se me queda viendo como diciendo Rayos, eso no me hace daño. Ok, cubrimos esto. Y esto lo esquivamos. Y la siguiente... Ok, lo hizo doble. Solo me hizo... Hizo un ataque solamente, ¿no? No le alcancé a dar con el niño, ¿eh? Ok. Esto me ciega un poco. Tranquila, mujer. Ahora sí lo hizo doble, ¿no? Mira qué chistosita. Así cuando le estoy cubriendo dos veces, o cuando esquivo una y cubro la otra, solamente me hizo un ataque, ¿no? Pero, ah, es cosa de que cubra solamente una vez y me da con dos. Ok, se volvió a cubrir. Muy bien. También le pueden hacer un ataque fuerte mientras haga eso, ¿eh? Le quita el escudo. Creo que le hace el mismo daño, así que no hay mucho problema con eso. A ver, tranquila, mujer. Tranquila. Ok. Ahora sí solamente lo hizo una vez. Perfecto. Ok. Toma esto. No le hizo mucho daño, sí. Pues le queda la mitad, de todos modos, no tengo que confiarme en nada. A ver si no me elimina. Ok, niño, yo sé que no estás listo. Tranquilo. El que sí está listo soy yo. Perfecto. Lo único que me gustaría más aquí es que los ataques se rellenan un poco más fuerte. Digo, más fuerte, más rápido. Aunque creo que así está bien, obviamente. Si no, el juego estaría mucho más sencillo. Pero, eh, tranquila. Espérate, espérate. Esta mujer, ¿qué onda? Ok, nos vamos porque se cubre. A ver, le damos con el hacha. Perfecto. ¿A dónde crees que ibas a volar, eh? Nada de escapar, nada de escapar y hacer tus ataques fuertes. Mientras voy por un poquito de vida. Y me alejo, me alejo. Nos alejamos porque si no, esta mujer sí me da con todo. Ok, saca el fuego. Saca esto entonces, niño. También nosotros tenemos nuestros trucos, mujer. Nos esquivamos. No sé si le haga mucho daño eso, eh. Creo que sí le bajo un poco, pero no mucho. Demasiado como me hubiese gustado que lo hiciera el ataque. Pero bueno. Muy bien. Ok, lo vuelve a hacer. Esta mujer lo hace seguido igual que la otra, eh. Solamente no estoy del todo seguro si lo hace tres veces o lo hace dos. Por lo menos aquí solamente atacó dos veces. Con eso el Valhalla. Bien, vamos a darle con esto. Pues se me va, eh, se me va. Les digo, cada vez que tengan la oportunidad de hacer un ataque fuerte o medio con las armas, háganlo. Incluso si tienen el talismán disponible y creen que le va a hacer algo de... Obviamente siempre hace daño, pero dependiendo del talismán que tengan equipado, este, traten de hacerlo. Muy bien. El niño me dio vida, ¿no? Perfecto. A ver, no es para acá, mujer. Les digo, estos me los da de a gratis, eh. Es complicado saber cuándo va a ser un ataque de esos. Pues algo. Bien. De todos modos me confío un poco porque tengo lo que viene siendo la piedra esta de resurrección. Que hasta cierto punto creo que está bien, pero igual, no hay que confiarse. Hay que tratar de eliminarla lo más que se pueda. Que dejarla por lo menos en una barrita y ya al último darle con todo. A ver si me elimina. Y si me elimina, utilizo la piedra y utilizo la ira para poder regenerarme. A ver, a ver, cuidado con esto. Cuidado con esto. ¿Qué vas a hacer, mujer, ahora? Ok. Segunda. Ok, tres veces. Lo hace tres veces esto. Bien, le damos con esto. Ya te queda muy poco, mujer. Te queda muy poco. Uf. Uy. No me digas que se me fue. No le alcancé a dar de lleno, rayos. Ok, nos cubrimos. Ahí va a aventar las fuertes. Ok, ¿no? Ok, ese ataque ya me... Me perdí un poco, eh. Me perdí un poco con esos ataques. ¡Uy! Ok, la piedra. Bien. Ayúdame, niño. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Bien. Y ahora sí, la ira. Perfecto. Hay que regenerarse un poco de vida. Y para eso está la ira, ¿no? Les digo, no se le hacen mucho de daño a estas Valkirias con la ira. Se me hace un poco extraño, realmente. Pero hasta cierto punto me sirve, les digo, para rellenar un poco la vida y poder seguir en el juego. Perfecto. No, ni te cubras, ni te cubras. No, 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 no. Nadie ha de hacer tus ataques. Ok. Haces su ataque de Valhalla. Le damos con esta. Perfecto. Te queda muy poco, te queda muy poco. Ya, por favor, ya muérete. Ok, pues nada. Dime que ya se cayó. Ok, perfecto. Con las flechas del niño le dimos. Qué buena onda, ¿eh? Perfecto. La última. Vaya, pues. ¿De qué eras reina? Dime de qué eres reina. Ok, no. Bien. Y ahora, ¿qué me dirás, reina de las Valkirias? Mis amigos salvaron a las Valkirias. Sigrun, ¿cómo sucedió esto? Minir, ¿eres tú? Eres libre, pero... La libertad tiene un precio, mi lady. Lo que dices es cierto. Durante incontables inviernos servimos al padre de todo, pero solo a través de su unión con la reina saboreamos cierta libertad. ¿Pero no eres la reina? Hubo una sola reina de las Valkirias, la diosa Freya. Cuando Odín le cortó las alas, yo serví en su ausencia, pero no fue suficiente para el padre de todo. Usó un fragmento de magia arcaica y corrompió a mis hermanas. Intenté paliar los daños encerrándolas en lugares donde no pudieran ser peligrosas, pero al poco tiempo me perdí yo también. Sigrun, siento ser tan inútil. Debería haber hecho algo, intentarlo al menos. ¿Qué harás ahora? Tengo que reunirme con mis hermanas. Juntas podemos restaurar el equilibrio de los reinos. Tienen la bendición eterna de las Valkirias. Ok, pues gracias por eso. Muy bien, aquí lo de la diosa Freya, ¿se refiere a la misma Freya que nosotros vimos? ¿Hacia la bruja? ¿O será otra? Porque se supone que una es de una especie de los... Una es de los gigantes y otra es de los Eysir. Bueno, lo conseguimos, supongo. No suenas muy contento. Es difícil ponerse contento cuando eres una cabeza resucitada. Agradezco que hayamos podido liberar a las Valkirias. Pero hay tanto que podría haberse evitado. Si tan solo... Acabas de decirlo, cabeza. Ya no importa. Ya lo pasado, pasado. Bueno, eso sí que es alentador viniendo de ti. Estoy de buen humor. Los enanos sabrán aprovechar este yermo. ¿Tu padre es bastante decidido acá, muchacho? Sin duda. Ok, qué loco, ¿no? Les digo, es extraño. ¿No creo que sea la misma Freya? Si lo es, es un poco extraño que haya sido parte del reino de Odín. O sea, para que fuera la diosa de las Valkirias. No lo creo. Dijo que había una, pero la Freya que nosotros conocemos era diosa de otra cosa. Igual y son dos diferentes, ¿no? Pero bueno, de igual manera yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio. Muchísimas gracias por verlo. Si dan un like, comparten, no se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima. Chau. 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 Chau.